Después de un desescalamiento de las hostilidades, el gobierno colombiano y las FARC retoman las negociaciones de paz. Delegados de ambas partes abortan tres temas, el fin del conflicto, justicia y reparación de las víctimas. En esta etapa avanzaremos con una nueva metodología que apunta a realizar un trabajo técnico, integral y simultáneo en el tratamiento de los temas y en la búsqueda de conclusiones prontas. El 12 de julio llegaron a un histórico acuerdo para desescalar el conflicto y acelerar las negociaciones iniciadas en 2012. Esto permitió contener las hostilidades, que se habían recrudecido desde mediados de abril, con decenas de bajas en los dos bandos. En noviembre se evaluarán los avances y el cumplimiento de los acuerdos. Y según explicó el presidente colombiano, la continuidad de las negociaciones dependerá de la efectividad de estas medidas.